Debate Abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó Muy buenas, gracias. El tema de hoy para Debate Abierto es la belleza y el poder. Pero para hablar de la belleza y el poder, qué mejor que tener con nosotros a Karen Richard. No sé realmente ni cómo preguntárselo. En primer lugar, ¿usted es señorita o señora? Señorita. Muy bien. Te le agradezco la pregunta porque soy señorita. Muy bien. ¿Nos puede explicar qué es lo que ha ocurrido en su vida y cuáles fueron sus determinaciones? Sí, sí, cómo no. Me están haciendo, ¿no? Yo le pedí que no me... Quédese tranquila, después su cara va a ser transfigurada un poco para que no se la distinga. Bueno, yo me operé para volver a ser virgen. Por eso le digo señorita. Y a mí, como decía un poco el sociólogo, a mí la cirugía sí me ayudó. A mí la cirugía me salvó porque yo me operé para volver a ser virgen. Yo siempre creí que uno debía casarse... Por una cuestión de moral únicamente, que uno debía casarse virgen. Y yo lo hice. Mi problema es que yo tengo 26 años, yo me casé a los 18. Este, bueno, no, no, una cuestión de que como quería ser virgen, este, mi novio no quería esperar más, así que nos casamos. ¿Cómo en Japón? ¿En Japón pasa eso? Sí, puede ser. ¿Cómo es esto? En Japón no lo conozco. En Japón sale 3 mil dólares. Este, reconstituir el dinero. Sí, bueno, a mí me salió 6. Yo me casé a los 18 años y, bueno, hace un año que yo me separé. Ahora estoy divorciada legalmente. Y yo me quiero volver a casar. Y me quiero volver a casar virgen. Ajá, 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 ajá. Ahí está el tema. Así que yo no tengo novio por el momento actualmente, pero yo sí quiero estar lista para ese momento. Yo estoy cero kilómetros. ¿Ya te esperaste? Sí, ya me esperaste. Sí, sí, sí. Realmente... Como decía mi abuela, Escobanueva va re bien. Yo creo así. Sí, bueno, pero la... No sé qué... Para mí fue una decisión muy importante. Yo no sé vos por qué te reís. No, por tu abuela. No, no, no. Yo le respeto lo que usted dice, pero... Bueno, yo no digo que me ría, pero realmente me estoy, este... Medio como alterado, le diría. Es una cuestión de sentirse bien. Es una cuestión de que yo creo que es así. Yo me operé para volver a ser virgen porque me quiero volver a casar. Ahora, en el fondo, y vamos a dejar la pregunta colgada, porque vamos a ir a un corte. En el fondo está usted mintiendo. Yo creo, doctor, que en el fondo no miente, miente adelante. ¿Vos estabas casada o estabas en pareja? Yo estaba casada y me separé hace un año y me volví a ser virgen por medio de una operación. Yo me operé y volví a ser virgen. No sé si me... Es muy difícil entenderlo. O sea, perdóname que me interrumpa. Si yo quisiera estar con vos, me tengo que casar. Por supuesto. O te puedo conseguir seis lucas y después vamos y te operamos. A ver. Me está faltando el respeto. No, no, no. No, no, quiero... Lo que pasa es que el señor tiene otro tipo de trabajo, hace otro tipo de vida, que vendría a ser la antítesis suya. Vendría a ser el otro extremo. Me gustaría entonces que usted, bueno, dijera... Perdóneme, doctor. Sí. Perdóneme. Corre así un poquito, doctor. Muevese un poquito en costado. ¿Cómo? Muevese un poquito en costado. Mirá, ven. Sí. Pibes de barba, ¿te puedo decir? Salí de ahí. Vení. Sí, sacalo. Yo soy inmundo. Estarado. Estás haciendo globos permanentemente, doctor. Es una cosa realmente desagradable. No lo podemos sacar en cámara. Cada vez que tengo un galo suyo, lo tengo altarrado veces atrás haciendo globos. ¿Puedo tirarlo al chicle? ¿Me puedo quedar? No, 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 no. Retírese porque este es un tema muy, muy profundo. Retírese, por favor. Haga una cosa, doctor. Para, para, para. Tira el chicle y quedate, pero... Por favor. No, no, que no se quede, que se vaya. Tres meses le tengo que decir la cosa, hermano. No, 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 no. Retírese. ¿Cómo le vas a dar el tal? Sáquenlo, sáquenlo, sacalo. Sácalo. Sácalo. Sácalo.